¡Qué auto tan elegante! ¡Qué emoción! No está nada mal, ¿verdad? Por cierto, me ofrecía ir por ti hasta tu casa. ¿Por qué mi querido Lloyd no estaba? ¿Y Lloyd? ¿Dónde está mi querido Lloyd? Muchas gracias por invitar a mi hija. Papi tuvo una emergencia. Además, la esposa de Lloyd es muy linda en persona. Es una rival digna de mí. El adulterio no es bueno, señorita.